Luego de hacerse pública la condena que tendrá que saldar el futbolista de Santos Laguna, Joao Malek, el propio abogado contratado por la parte afectada, señaló que el jugador podría salir en libertad luego de que garantice el pago de la reparación del año, la cual quedó acordada en 3 millones de pesos, pues la sentencia de 3 años, 8 meses y 15 días es mínima y permite tener ese beneficio. En entrevista para el Sol de México, el abogado explicó que la pena es de 5 años y 6 meses, pero por la edad de Malek fue reducida a un tercio, quedando la sentencia antes mencionada y alcanzando el beneficio de conmutar la pena pagando los 3 millones de pesos, quedando en libertad. El mismo abogado señaló que el tiempo que puede tardar la defensa de Malek para hacer los trámites y la comprobación del pago ronda en un mes, por lo que Joao Malek podría terminar el año fuera. A pesar de su condición legal, el jugador mantiene contrato con el Santos Laguna, mismo que lo tiene registrado en el plantel Sub-20, su contrato expira en junio del 2021, por lo que de salir libre en este invierno, Santos tendrá que tomar una decisión sobre su continuidad en el equipo de los guerreros o negociar una rescisión de su contrato.